¿Por qué me tienes que hablar así ante la gente, Vale? Porque me tienes harta, Luciano. ¿Qué fue lo que le dijiste a Jorge que ahora cree que entre tú y yo hay algo? No, ¿en mí qué me importa lo que él crea, Vale? Pero a mí sí me importa, porque lo quiero. Dime, pues, ¿qué fue lo que le dijiste? No, bueno, nada. Le dije que te dejara tranquilo, eso es todo. ¿Y por qué tú te tienes que andar metiendo en eso? Lo que pasa entre Jorge y yo no es tu problema. Ay, pero ya, dedicalmate, Vale. Es que yo... Yo nada, chico. ¿Sabes cómo es la cosa? Que yo no voy a dejar que te vuelvas a meter entre Jorge y yo. ¿Qué me quieres decir con eso? Que hasta hoy trabajas aquí, chico. Que estás despedido. Adriana, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer contigo, Maracuchita? ¿Que qué vamos a hacer? Deberíamos mandarla de vuelta para Maracaibo. Ay, pero... Pero esto lo podemos arreglar... Como amigas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Contigo? ¿Que me querías quitar a Hendrick? Nada que ver. Claro. Como por las buenas, Hendrick no te iba a parar nunca. ¿Sabes cómo es la cosa, Hendrick? Yo te voy a decir cómo son las cosas, niñita. Ya, no nos puedes chantajear con la bendita foto, ¿sabes? Y te lo digo en tu cara. Si pensabas que éramos amigas, estabas soñando, ¿ok? Porque eso nunca va a pasar. Tú nunca te vas a poder comparar con nosotras. O sea... Estás muy lejos. ¿Y sabes qué? Ya, Oriana. La última palabra la dije yo. Vamos. Ay, cifrinitas. Las agarro en la bajadita. Ya van a ver. Kelly, no me digas que quieres hablar conmigo otra vez. Qué fastidio. Es vana. Perdón si te fastidio. Pero tranquilo. Yo no vine por ti. Sino por Jorge. Tú me dices, Jorge. Llegué un buen momento. Sí, sí. Ya está todo listo. Vamos. Pero, primo, por favor, chamo. Piensa en lo que te dije. Todavía estás a tiempo. Nos vemos, primate. Kelly con Jorge. Que todavía estoy a tiempo. Yo no entiendo nada. De pan. Mira. A usted no le hace falta un amiguito. Porque yo soy muy cariñoso. Arán, chico. Te veo muy contento. Y pensar que fue en este mismo sitio donde recibiste mi regalito. ¿Cómo se me va a olvidar? Aquí siempre me acuerdo de ti, Vale. Bueno, yo sé que pasaste en la mega raya. Pero deberías como que quererte un poquitico más, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Es que me dijeron que te vieron con Claudia. O sea, que X en la vida, ponerte a salir ahora con gallas. Sí, Vale. Es que me cansé de andar con cuaymas. Me di cuenta que son muy venenosas. Bueno, mi amor. Entonces que te aprovechen las gallitas. Vámonos, Oriana. No, Rosme. Yo me quedo. Necesito hablar urgente con Arán. Con Arán. ¿Conmigo? Sí. Y a solas. ¿Segura de aceptar este trabajo? ¿Qué te dijeron en tu casa? Bueno, todos están de acuerdo y bien contentos. Especialmente yo. Bueno, si es así, ¿quién mejor que tú para hacer este trabajo, mi amor? Yo siempre he creído que vas a ser una gran estrella. ¡Guau! No sabía que pensabas eso de mí, Magali. Sí, pero este trabajo exige muchísima responsabilidad, Cherry. Y Yuvana, ahí donde tú la ves, es muy exigente. Le gusta todo perfecto. Hola. Hola. ¿Se puede? Sí, pasen, pasen. Mira, mamá, aquí está Kelly para lo que hablamos. Hola. Hola, Kelly. Qué bueno que Cherry y tú están aquí. Así aprovecho y hablo con las dos. ¿Con las dos? ¿Por qué están peleando?